nos vinimos a una inauguración de un restaurante de alitas de pollo y tiras de tiras de pollo que se llaman las wings y las tiras de pollo se llaman chicken tenders vinimos a este restaurante y por el motivo de esa inauguración hicieron una exhibición de autos y este clásicos todos muy bonitos diferentes este modelos todos muy personalizados con este detalles y piezas originales motores modificados llantas también originales otros también modificado ya que a veces las piezas ya no se encuentran este la mayoría este era muy amable a los dueños nos dejaban tomar fotos vídeo tocar los carros hasta sentarnos en ellos este nos animaban a que no revisar a muy bien nos trataban de explicar que esto está modificado así que el motor tiene esto intentaban de hacer entender pues este todo lo que ellos han trabajado en estos carros para ellos es este pues es su tesoro es una joya para ellos tiene muchas memorias para ellos en mucho valor sentimental ya que han pasado pues toda su vida con estos carros y es este algo muy bonito que te contagian al contarte sus sus historias sus memorias la emoción que sienten ellos al contarte de de contagia y te sientes este parte de eso verdad la historia las memorias y todo lo que el esfuerzo que han puesto en mantenerlos este así en muy buen estado con todo este sus detalles todos los trabajos que le han hecho este su pintura que los llevan a exhibiciones participan en concursos este han tenido diferentes este partes exhibiciones y este y han ganado premios nos han dicho a veces a veces se califican primero segundo tercer lugar y este y ellos se contagian al saber que no que le ganó el año pasado este va a ser mi próximo año cada año van mejorando van mejorando para esforzarse para ser uno de los primeros lugares y este es muy muy emocionante que estén en estos carros aquí apoyen también al comercio local y este y se reunió bastante gente en este lugar por esta inauguración de nuevo restaurante y todos estábamos muy impresionados por ver estos carros aquí también ya vinimos a ver el restaurante cuenta con juegos para los niños es un ambiente muy familiar es un lugar este muy amplio tienen televisión para ver este pues partidos de lo que más es común que se ve en el fútbol todo eso en este lugar de alitas tiene muy buena iluminación y tiene mucha mucha luz entra mucha luz se siente un ambiente muy confortable muy ameno la decoración está fantástica este tienen cuadros muy bonitos todo muy muy bien muy decorado sabe que se esforzaron este aquí está el lobby donde uno ordena su comida y estuvo muy muy ocupado tenemos que esperar nuestro turno porque había fila olía delicioso el restaurante no sé si eran las salsas o tal vez era el pollo o las dos cosas de verdad aquí regresamos de nuevo ya que mi niña quería seguir jugando con las máquinas yo le voy a intentar sacar una pelota y vamos a ver qué suerte tiene ahí está la otra también hay una maquinita de videojuegos ahí para jugar todo muy muy bonito se siente un ambiente muy cómodo muy familiar todo muy bonito también una música muy suave no la puedo poner porque ustedes saben pero copyright y este pues aquí está muy muy amplio lugar me encantó y este pues les recomiendo que vengan para acá una vuelta está en horseshoes acá en brevar y aquí vamos a ver la niña si se va a sacar la pelota vamos a ver casi la sacado pero no y seguimos con los demás juegos porque todavía más juegos para divertirse en este lugar pero continuamos con los peluches a ver si tenemos mejor suerte casi casi estuvimos cerca pero no ya será para la próxima pero bueno que se divirtió bastante mi niña ahora vamos a ver el restaurante de variedad de salsas en el diferente tipo de este de winds diferentes sabores diferentes presentaciones en deliciosas ensaladas también diferentes estén tipos cuentan con hamburguesas este una variedad como les digo de ensaladas deliciosas también tienen waffles con chicken strips y ya por último no puede faltar un delicioso postre para sellar nuestra deliciosa comida los invito a que vengan a disfrutar de este restaurante tan rico nos vemos